La población en situación de calle cada día crece en Pérez Celedón. Por esa razón, con el fin de darle una mejor atención al tema, es que la municipalidad asignó una oficina para tratarlo. Ya existía la que trabaja con la población adulta mayor y con discapacidad, que ahora también tendrá que atender a esta población que está en las calles. Recientemente, es más, estamos hasta diseñando todavía el logo y todo, porque tenemos la oficina de la OPAMDIS, que es la oficina para la persona adulta mayor y persona con discapacidad. Hemos creado lo que se llama 2022 Pérez Celedón Cantón Inclusivo y la población en condición de calle está cubierta en esta población vulnerable que nosotros la estamos asumiendo. Entonces, la oficina de persona adulta mayor y persona con discapacidad, la compañera, también va a abarcar el área, la línea de personas en condición de calle. Entonces, igual, está muy reciente, estamos apenas generando acciones, coberturas, para todos no es un secreto que, digamos, con los recursos que tenemos, ante las necesidades tan grandes que hay en el cantón, digamos, en este tipo de poblaciones vulnerables, hacemos nuestro mayor y mejor esfuerzo para poder cubrir todas estas áreas. Por medio del área social se asignó esta oficina que tendrá la relación directa con las organizaciones que están trabajando el tema. Ya está, digamos, o sea, lo que es las personas adultas mayores y personas con discapacidad siempre lo hemos tratado. El área social de la municipalidad siempre ha tratado y siempre ha considerado las personas en condición de calle. Pero ahora ya estamos designando, designando directamente esta oficina para que sea la que le dé seguimiento a los proyectos. Es la oficina que tiene ya directa conexión con las ONG que desarrollan este tema aquí en Pérez Celedón, tipo Redish, tipo PZ Cebaña, y ya va a haber una conexión más directa. Siempre lo ha asumido el área social de la municipalidad y ahora ya lo estamos asignando en esta oficina. De esta manera se está tratando como una prioridad la situación de la población en situación de calle.